de tu casa, cuando quieras. Muchas gracias. Grecia, él es Arturo. Arturo ya es mi hermana Grecia. Mucho gusto, Grecia. Hola, Arturo. Arturo, ¿sabes de dónde es Eus, dios del cielo y soberano del Olimpo? De Grecia. Muy bien. ¿Y mi nombre sabes cuál es? Sí, te llamas Grecia. Ajá. ¿Y sabes quién es Afrodita? Una diosa griega. Ajá. Es la diosa de la belleza, de la sensualidad y del amor. Marina, ¿verdad que mis papás me pusieron Grecia porque para ellos yo soy una diosa griega? Así es, pero anda, voy a terminar tu tarea. ¿Ya la terminé? ¿A poco mi nombre no es hermoso, Arturo? Bastante hermoso. Y también se ve que eres una muy buena estudiante. Y también soy muy bonita. ¿No te parezco bonita? Sí, mucho. Marina, ¿qué nos suelta del trabajo? Nada, con lo que agregué hemos terminado, está completo. Va, entonces me lo mandas a mi correo para que te imprima mañana, ¿va? Ok. Pues, ya me tengo que ir. Fue un gusto conocerte, Grecia. Para mí también es un gusto verte conocida, Arturo. Que te vaya bien. Y regresa a la casa cuando quieras. Muchas gracias, Grecia. Te acompaño. Gracias. ¿Ya se fue, Arturo? Sí. Ay, es muy guapo. Es muy lindo. Muy hermoso. Muy atento. Me acabo de enamorar de tu amigo. Mi hermana desde ayer no ha dejado de hablar de ti. Es completamente otra. La veo llena de ilusión, de alegría. Y eso me hace sentir mucho mejor. Qué bueno. Ayer te lo dije, te lo digo hoy de nuevo. Qué bueno. Ya era hora de que tu hermana se alivianara. Y no digo que la muerte de un padre sea fácil de superar. Pero es que tu hermana te estaba arrastrando con ella. Tú también tienes una vida por delante. Tú mereces ser feliz. Por eso, esta tarde no hay pretextos ni excusas. Vamos a dar un paseo. Ay, Arturo, qué gusto que estés en casa. Pásale, pásale. Vine por tu hermana. ¿Sabes si ya estará lista? ¿Listo para qué? Para ir a pasear. Hola. Solo el timbre me imaginé que eras tú, Arturo. Cuando tú me digas, nos vamos. Grecia, voy a salir. Cualquier cosa que necesites, me marcas al celular, ¿ok? ¿Qué? No, yo voy con ustedes. Hace mucho que no salgo porque me sentías mal. Pero ya me siento mejor. Así que vamos. Vamos, vamos. Vamos. Está muy linda la tarde, ¿no? Desde lo de mi mamá no salía. Y estoy muy feliz de haber salido con ustedes. ¿Quieren un helado, una paleta? Sí, muy buena idea. Yo quiero una paleta de mango. Yo una de grosellas. Voy por ellas. Yo voy contigo. ¿Qué tal? Buenas. Dos paletas, por favor. Yo una de mango, por favor. Yo traigo una de grosellas. Gracias. Qué maravillosa tarde he pasado a tu lado, Arturo. Yo también, al lado de las dos. Tú eres muy divertida y llena de energía. Y tu hermana es un poco más callada. Sí. Somos muy diferentes la una de la otra. Pero nos queremos mucho. ¿Verdad, hermana? Sí, mucho. Muera de hambre. Haré quesadillas con mucho queso para que te quedes a cenar con nosotras. Muchas gracias, Grecia. Pero me tengo que ir. Gracias por la compañía. Me la pasé muy bien. Marina, nos vemos mañana. Ándale, quédate a cenar con nosotras. ¿Sí? Me encantaría, Grecia. Pero hoy se me complica. Pero te prometo que otro día me quedo a cenar con ustedes. Ahora me voy. Aprovecho. Te acompaño. Gracias. Ay, muero de amor por él. Es tan hermoso, tan guapo, tan lindo. ¿Y viste cómo me mira? ¿Viste cómo me trata? Estoy enamorada de él, Marina. Enamorada. No me lo vayas a quitar, ¿eh? Porque yo lo amo. Lo amo. Lo amo, Arturo. Mamá. ¿Qué hago? Amo a Arturo, pero Grecia se abre que también está enamorada de él. ¿Qué hago? Sé que te hice un juramento. Proteger a Grecia. Ver por ella y por su felicidad. Evitar que tenga decepciones por lo de su soplo en el corazón. Mi hija es tu gran piso, mamá. El peso de un juramento. Marina, ya no puedo seguir más callado. ¿Sabes cuánto me gustas? Estoy muy enamorado de ti. No puedo dejar pasar más tiempo. Marina, ¿quieres ser mi novia? No me lo vayas a quitar, ¿eh? Porque yo lo amo. Lo amo. Marina, ¿quieres ser mi novia? No, no, Arturo. No, no quiero ser tu novia. Pásale. Estaba preparando unas quesadillas para comer. Te voy a preparar unas. Vente, ¿cuántas te hago? Porque hoy sí me las vas a aceptar, ¿eh? Vente. Sí, sí. ¿Y Marina? No sé, no está en la casa. ¿No ha llegado de la universidad? Arturo, no puedo seguir callándolo. Me gustas mucho y estoy enamorada de ti. Y me gustaría que fueras mi novio. Arturo, ¿quieres ser mi novio? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tu novio? Sí, mi novio. ¿Por qué yo, Arturo, desde que te vi me enamoré de ti? Ya no puedo vivir sin ti. Gracia. Gracias por confesarme tu amor. Pero no puedo ser tu novio. Porque quien amo es a Marina, tu hermana. ¿Qué? ¿Amas a mi hermana? Sí. Discúlpame. A quien amo es a ella, no a ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me quitaste el amor de Arturo? Gracia, yo no te lo he quitado. Te lo juro. No mientas, él me lo dijo en la sala. Lo que te dijo es una mentira. Por favor, Gracia, tranquila, no te vayas a poner mal. ¿Qué importa si me pongo mal si no tengo el amor del chavo que me gusta? Sabías perfectamente que lo amabas y me lo quitaste. ¿Qué? Molo, te odio. Te odio. No, 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 Gracia, te juro, te juro que yo no... ¡No me jures nada! Si me muero, va a ser por tu culpa, por tu culpa. Gracia, voy a entrar, tenemos que hablar. Vete, Marina, no te quiero ver, vete. Solo quiero que sepas que lo que te haya dicho Arturo es mentira. Yo no soy su novia. Y tampoco quiero serlo. Voy a ir a hablar con él para aclarar las cosas, pero por favor, te lo juro, créeme. Por mamá te lo juro, Gracia. ¡Ah! No, 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 porque voy a entrar. Subtar la comunicación Gracias por ver el video.